Lo siento, pero buena lucha presentando en esta gira, ¿verdad? Yo creo que fue un encuentro bueno, que la afición salió contenta, Taguchi es la primera vez que lo enfrento, pero me gustó, tiene un estilo diferente, pese a que no es un luchador que puedas pararte enfrente y digas quién es Taguchi, cómo es Taguchi, es incierto, en realidad Taguchi te ataca por cualquier lado, eso hace un buen gladiador, lo hace más peligroso, me voy con la derrota, pero creo que en una revancha puedo hacer lo mejor, puedo llevarme la victoria, y Taguchi es un nuevo rival para Puma King. Presenta, Hamehameha, se ve por tu lugar, ¿verdad? Yo soy del ejército de Freezer, yo soy el mejor, el rudo más loco, más diferente de la New Japan, y del Consejo Mundial de Lucha Libre, yo soy el número uno. Gracias. Gracias. Taguchi y fuego, lo mejor, el carisma, la chispa, la picardía, lo tenemos solo, fuego y Taguchi. Aquí es Japón, que viva México, que viva Japón. Así es. ¿Cuál es el Departamento de Lucha Libre? Sí, el Departamento de Lucha Libre. Sí, el Departamento de Lucha Libre. La gente tiene que ver el poder de esta gente, por lo tanto, en el mundo de esta gente, y en el mundo de esta gente, y en el mundo de esta gente, y los dos de los gorilas por favor me dice Uyushiriusuke con los tres de la reta los dos de los dos de los dos de la reta en el centro de la reta y en el centro de la reta ¿Qué es lo que se ha hecho? Me gusta mucho. 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 En este momento, en este momento, el jugador de Jússes de Jússes de Jússes de Jússes de Jússes, He's a good person, as I said. I'm going to start from Sapporo, which is what he will do from Sapporo. ¡Guide! ¡Suscríbete a este canal!